Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Pilar Castiblanco y en esta ocasión vamos a hablar acerca del control de olores en las explotaciones avícolas. Es sabido que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. Para esto se establecen los niveles permisibles de olores inofensivos, umbrales de tolerancia de olores ofensivos y se dictan otras disposiciones que protejan a la comunidad. Las emisiones de gases al ambiente pueden ser una fuente de conflicto si las casas de las personas se encuentran dentro de la zona donde hay granjas avícolas. El aumento de la densidad por metro cuadrado, la edad de las aves y las altas temperaturas son factores determinantes en la presentación de olores fuertes en las explotaciones avícolas. Y asimismo, en ese momento aumentan las quejas por parte de la comunidad. Además, las percepciones o aceptabilidad de un olor y la capacidad de cada individuo para detectarlo puede variar en gran medida dependiendo del tipo de compuesto producido dentro de la caseta y su concentración que se ve influenciada por la naturaleza y la velocidad de la degradación de la cama. Los compuestos que se generan comúnmente son amoníaco, sulfuro de hidrógeno y mercaptanos. Jan y Sansen, en el año 2000, encontraron más de 75 compuestos dentro de la caseta de pollo de engorda. Por ejemplo, los sulfuros son detectados más fácilmente por los seres humanos que otros compuestos o son percibidos como más ofensivos incluso en bajas concentraciones. La combinación de compuestos también puede enmascarar ciertos olores o crear uno nuevo que es mayor que la suma de los componentes individuales. Durante la descomposición de las heces por acción de las bacterias se produce liberación de amoníaco. En casos de exposición crónica, este gas puede causar estrés respiratorio en los animales principalmente pero también a las personas que se encuentran en contacto directo. La humedad alta de la cama, los niveles bajos de oxígeno, partículas de tamaño pequeño, altas temperaturas y pH bajo generan actividad bacteriana anaeróbica generando dichos olores. Para trabajar de una manera preventiva es necesario un óptimo manejo de la cama, mantener los bebederos en buenas condiciones evitando el exceso de humedad. En caso tal que llegue a ocurrir esto, mover dicha cama dentro de la misma caseta, regar sobre ella material seco y ventilar lo mejor posible. Existen otras tecnologías y prácticas que hacen posible disminuir los efectos nocivos de los olores que se pueden generar en las explotaciones avícolas. Como lo son, procesos adecuados de compostaje, ambiente controlado de las instalaciones, soluciones desarrolladas a partir de biotecnología, como lo son los aditivos y los microorganismos que degradan materia orgánica, entre otros. Si nos enfocamos en soluciones que se puedan adicionar en la limitación de las aves, que no solo nos ayudarán a controlar esta emisión de nitrógeno que es excretado por el ave en forma de ácido úrico, sino que a su vez tiene beneficios en el desempeño del animal. También está el uso de enzimas, ceolitas y el extracto de yuca chidijera, que en su composición contiene fracciones de glicocomponentes C1 y C2, que absorben el amoníaco y otros gases nocivos, liberados en las heces. Las fracciones C1 fijan el amoníaco, las fracciones C2 fijan los componentes más básicos, reduciendo los olores ambientales. Por consiguiente, los animales muestran mejores resultados debido a la menor concentración de amoníaco intestinal y además reducen la emisión de éste al ambiente. Se han hecho trabajos que han disminuido en más del 50% las emisiones de amoníaco en casetas de compostaje de gallinaza fresca, después de suministrar el extracto de yuca chidijera, en la alimentación de aves durante 15 días. Para finalizar, es importante utilizar la estrategia que más se ajuste a la necesidad de cada granja y que nos genere los mejores resultados en relación costo-beneficio y a su vez ayude a mejorar el medio ambiente. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.